Jairo Plasencia No, porque indirectamente mencionan a Jefferson Farfán, expareja de Jairo Plasencia, por el cual la salsera se hizo conocida. Quizás contar del 1 al 10 es lo que debo, ahora no me niegues que yo soy la única, la que tú más quieres es la letra de esta nueva canción. La Jairo Plasencia arma tremenda fiesta en plena calle y no duda en molestar a los vecinos con su paso el totó. La Jairo Plasencia está próxima a cumplir años este 23 de mayo y es por eso que su club de fans le organizó tremenda fiesta en este automóvil, donde ya Jairo no dudó en agradecer a sus fanáticos y hacer el paso el totó para sus asistentes. Sin embargo, el portal de Instarando le evidenció que los vecinos se mostraron bastante incómodos al escuchar la tremenda fiesta que la salsera estaba armando en la calle. ¡No te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video!